¿Estás grabando? ¿Ya? Ok, bienvenidos a un video de... ¡Hacko! ¡Hacko! ¡Preséntate! ¡No, no sé! ¿Entonces cómo hacen los videos? ¡Hago así, comiendo y ya! ¡Ah! Con que no quieres presentarte. Te voy a dar tus... ¡Así! ¡Que se cae! ¡Que se cae en la lobby! ¡No vas a decir que se cae en la lobby! ¿Qué? Hola, niños. ¿Cómo están? Hoy estamos en un video... ¡Oh! Eh... Espera, voy a checar cuánta pila tiene mi Nintendo. Pues tiene 40. O sea, estoy jugando mi Nintendo yo. El mío tiene... ¡100! ¿Qué? Bueno, no sé. En realidad no sé. Pero está... Mira, mira, mira. Voy a romperlo. Pero a la vista mi Nintendo veo que tiene... ...dos controles y un control Pro Gamer. Mira, ¿ves? ¿Viste? Y ahora la rompo. Listo. No, ya no se rompe. O sí. Ah, no. ¿Y eso de qué se trata? ¡Uuuh! Esta espada. Ya está. La que yo tengo. Eso es el plan más volvado de Midas ha comentado, parece. ¿Eh? Ah, espera, yo lo hago. Yo hago el baile. Bueno. Ahora sigue mi turno. Mira. ¡Uuuuuh! Ah, la casa, la casa, la casa. ¿Dónde te... Listo. ¡Papá, la papá! Lista. Ahorita se prende. Ahorita sale. Ahorita. Mientras voy a ir a la casa, prepara el baile. Nadie no fue un buen beso. Escucha. Es que estoy inflando un globo y necesito mucho aire para hacer eso. Ahora, explotármelo en la... en la cara. ¡Ay! La n fue no se no fue no se... A ver. ¡Onto! 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 ¡Jaco! Adivina dónde estoy. ¿En cuáles de los cuartos estoy? ¡En ninguno! ¡No! ¡Si estoy en ninguno! ¡Ni va a querer unirse a tu equipo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ey! ¿Cómo así? ¿Estranger Things? ¿Estranger Things o Dragon Ball? ¿Estranger Things? Yo Dragon Ball. A mí no me gusta Dragon Ball. Solo me vi... ¿Por qué? Solo me vi cuarenta y algo minutos de... De la película, la serie. Bueno, pues yo voto por Stranger Things. Yo también. Porque no ve... Ya no veo tanto Dragon Ball también. ¡No! ¡No! ¡Mire, voy a parar! ¡No! Película de cómo matar a alguien. Película de cómo ser pendejo en la vida. ¿Y me cerraste? Película de cómo ser pendejo en la vida. Película de cómo llegar a la planta número 2. ¿Eh? ¡Sangre! ¡Sangre! Película de cómo ser pendejo en la vida. 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 Mira, ¿cuánto fila tiene tu celular? Ah, pero si acá no está A ver, acá Por acá, pero no está luz Y tampoco está Espérenme No, no lo encuentro, no lo encuentro ¿El qué? Pues lo que usted me dijo También está igualito Se llama chile de la chaza Ah, no No está ¿No salió? No salió, qué raro Y qué raro es que acabaron de pintar en mi casa Soy Peppa Pig Oye, ¿por qué pusiste un video? Porque subiste un video donde dice Donde está Peppa Ese no soy yo Ese no soy yo Ese es un youtuber que se llama Javi Maschammer Ah, por eso ¿Se lo conoce o qué? No Es de España Y el que dice soy Peppa Pig Es alguien que se llama Le dicen por insulto topo de madera Y por el nombre le dicen A ver, algunas veces le dicen Sergio Projob Ah, no, Sergio Coga la llave y Ah, no cierre No cierre nada ¿Se parece a Stranger Things? Yo tengo un juego de Stranger Things Que me mostró Mi Mahoma Pero no funciona ¿No se conectó el Mahoma? No, ya le diré que no se va a conectar hoy Ah Oye, ¿a poco tú te vas a las 11 de la mañana? O 11 de la tarde Yo algunas veces me voy a las 10 Y otras veces me voy a las 12 ¿De la tarde? Eh, no, a las 12 de... A las 12 de la mañana Ah, entonces es serio Hasta que se haga eso Y mañana me voy a las... Que raro A las, a las, a las, a las Me voy a las 12 Por acá Por acá puede ser que haya un susto Que ya no sabemos cuál es ¿Cuál? ¿Cómo se le olvidó? Ahora esa puerta Mira A mí no sé el plazo Dame tu poquito Mira Mira Bueno, mira ¿A qué? Bien raro Oye Regalas el pase Por favor Ya le dije que un día ¿Cuál? No, eh Si vale plata creo que nunca Porque mi mamá no me deja ¿Por qué es la gasolina? Si vale plata no, no, no se lo puede regalar No se lo puedo regalar porque mi mamá me regaña Pues checate ahorita, ahorita Ahorita no te... Ah ¿Por qué explota? Porque es la gasolina Es por acá Monstruo, hola ¿Eh? Última goma ¿Quién dice hola? Déme lo que no El monstruo No, mami No, mami Ya no Ay Ahora sí que te puedo No, no, no Se abrió la puerta Mi mamá me pegó mucho ¿Su qué? Mi mamá Eh, era broma Es Camila Mi hermana Pues ya sabía Mi hermana ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? En... De la grabación Ay, ella es la que vio también La vi ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, por acá no era No, por acá No, por acá No, sigue, sigue, sigue No, por acá no era Vuelve Haku Haku Si es Haku ¿Eh? Si es Haku 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 Perdóname, pero no le voy a prestar a tablet Huuu ¿Qué te sacó lo que dijo Camila? ¿Qué dijo? Si, creo que tú estabas flaco, creo que ya no saco. Yo siendo yo, esto es que se camina un poquito lento. Nos estamos inundando. Oye, ¿sabes cuántas vistas tenemos? No Tenemos 11, ahí eran 6 No, eran 5 Yo pensé que likes Esto va para YouTube Esta vez si no lo vamos a pasar, mil intentos Y no he podido subir el video ¿Por qué? No me gusta esa hoja No No ¿Qué pasó? Acá Lo vuelo Por acá sí es Así ¿Qué canta? ¿Qué canta? Nada Es una música que se llama El Cacas Ya me sé cómo va a pasar esta parte Ya me di cuenta porque ayer bien se le escuchaba muy bajito porque tenía el volumen bajado Yo ¿Cuándo? Hace como cuando empecé el video les subí el volumen Escuchaba muy bajo ¿Sí? ¿Mi voz? Acá este generador no lo habíamos visto la otra vez Sí, sí, sí Por eso, por eso, por eso no lo podíamos pasar Yo me escondo Un perrito de la pared ¿Cómo? 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 ¿Cómo que un perrito de la pared? ¿Cómo que un perrito de la pared? ¡Rápido! ¿Se siguen estos pasos? Hay que ir al baño de... Mujeres Mujeres Vamos Ah, que hay una pierna Ah, no Una pierna de pudo Mira, por eso no la vimos Este, ¿verdad? ¿Me está dando mucho gusto o qué? ¿Cómo me hizo dispasa? Pues sí, porque este es juego, es de terror Sí, pues ya me lo pasé dos veces ¿Qué edad son? ¿En dónde? ¿En dónde? Allá Las 6 y 50 No, aquí también Porque es México Acá, mira, acá hay uno Bueno, actíbelo Ya llegamos a lo 6 ¿Ya llegamos a lo 6? A los 6 suscriptores No, no estamos ¿Qué? ¿Ya estamos? Ay, no nos vamos a... Dale, dale, dale ¿Cuánto nos falta? Nada más nos falta uno Creo que es este Bien ¡Miren! Se le quedó la mano al monstruo ¿De dónde? ¿Dónde? Ahí no es Acá No, no sé si es cierto ¡Ahora hay que ir allá! ¡Eso era el último generador! ¿Eh? ¿Tenemos que ir allá? Sí, ¿de dónde marca? Para abrir el gato ¿El jaco? El gato, gato, gato Open Hates Nicolás Gallego está online Ya me ha saltado tres veces esa cosa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y a dónde estamos? Estamos en la calle No hemos salido todavía Todavía Es cierto ¿Para dónde vamos? Hola ¿Qué suena? ¿Es el monstruo? No es Ah, nosotros estamos hablando ¡Ahí me aparece! Estamos hablando A ver, así, así Aparece mi boca hablando Así, así, así ¿Qué? Mi boca se está moviendo De mí es que Y mire, 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 mire Sí se está moviendo Antes sucedía eso Se movía la boca Cuando uno hablaba Por micrófono No salto los letreros Miren ¿Qué fue eso? Mira cómo se ve Da mucho miedo Aquí Acá dice Peter ¿Dónde? Nos llamamos Peter Bueno yo me llamo Patar Y usted Peter Es que me senté por ahí arriba Hay que esperar 50.000 segundos Un minuto para que se abra esto Que suena Suena como Charlie Charlie Que suena Ahí les vengo Dice Dice el fantasma Ahí les vengo Dice que Ya está lleno Con la cosa del cine Ya está diciendo Que ahí les vengo Ya paro de decir Ahí les vengo Ahí les vengo Corre Soy el fantasma No Ahí les vengo Tres Dos Uno Tres, dos, uno Estamos en Hemos salido Ahí les vengo Ay pues si nos vino Pues si nos vino Cierto Pues si pero Tenemos alucinaciones Tuvimos alucinaciones Perdimos No ganamos Este es el final Apoyar a un creador Javi más Gámez Dice ¿Eh? Apoye a Javi más Gámez Y Gámez Sin espacio Todo No, ya no me quiero ir Esto no es de Viajando a la central Y viaja a la normalidad Espere Vamos a cortar Ahí ¿Hay luz o qué? ¡Ay! ¡Ya hay luz! ¡Ya se puso toda la luz! Mira Hace mucho No había flores Esto no se vi No Lo reinicie Todo por leer Una nota Si se había flores Lo reinicie Y se había flores No 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 No